¡Vamos con Debbie! A mí me encantó eso de... ¿Cómo te fue tu semana? Estuvo divertido. La música es bien interesante porque es otra cultura. Además de que sudamos mucho, bastante. Yo creo que no había sudado así ni en la trotadora. ¿Y la dieta? ¿Cómo esa dieta? La dieta súper bien. ¿Algún pescadillo que quieras confesar? No. Las pastillas que Fran me dio, últimas, me tienen así como que... Y sudando todo lo que da. Está sudando en este momento. Sí. Bueno, pues vamos a la balanza. ¡Betty! La semana pasada pesó 169 y media libras. Pulgadas la semana pasada, 111 y media. Libras hoy. 168 pulgadas. Hoy, 109 y media. Perdió una libra y media. Perdió dos pulgadas. ¡Bien! ¡Felicidades! ¿Cómo te sientes? Espectacular. Espectacular. Muy bien. Debbie. Debbie, primero que nada, Fran, que nos mande un van de estas pastillas que a lo mejor con ellas podemos construir un país. Pero mira, te digo... Pero te hago una observación. Tú eres de las últimas... La última que entraste. La última. Y entraste... Ya no eras tan grande. O sea, tú pesabas 178 libras, que de todas era la que menos peso tenía. Has perdido 10 libras y yo te lo noto impresionantemente. Como tú eres larguita de extremidades y de piernas más finas, se te notan. Son 10 libras en total. Y el esfuerzo es bueno. Yo quiero que hagas más. Te quedan un par de semanas. La competencia está a punto de terminar. Y yo sé que tú puedes salir de aquí con unas buenas 140 libras y vas a poder hacerlo. ¿Ok? ¡Estáis! Debbie, comenzaste a mitad del concurso. Tienes que dar el doble de esfuerzo. ¿Ok? Porque queremos que también sea una de las que ganes también. Estás tal como tal en el concurso. Bájate dos libras en grasa. ¿Ok? Que lo da grasa como es lo que ocupa espacio, es lo que tienes que verdaderamente bajar para ver realmente el cambio en tu cuerpo. Porque también es importante el ganar es ver tu cambio, no tanto de peso. Así que, éxito. Gracias. ¡Bravo, boludo! Fíjate, es interesante lo que la compañera ha dicho, que el ganar es el cambio. Pero el cambio no puede venir sin sacrificio. Y cuando, creo que Alba te preguntó, o... No, Alba te preguntó si había algún pecadillo que quieras confesar, tú dijiste, no, pero lo dijiste con mucha... Seguridad. Seguridad. Y eso es excelente, porque eso está demostrando que tú tienes una convicción absoluta de que tú no puedes fallar. Para nada. Y esos pequeños detalles son los que hacen el éxito final. Así que sigue adelante. Gracias. Felicidades. Vete con tu compañera corta.